El pasado viernes 2 de junio venció el plazo legal para que se pudieran realizar cambios en la constitución y leyes secundarias en materia electoral. Como bien sabemos, toda modificación legal debe aprobarse 90 días antes de que inicie formalmente el proceso federal, lo cual sucederá en los primeros días de septiembre. De esta manera, iremos a los comicios de 2024 con las leyes vigentes y cualquier cambio tendrá que esperar para los siguientes comicios, siempre y cuando el partido que lo promueva cuente con el respaldo de dos terceras partes de los legisladores en el Congreso. ¡Gracias!